¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Camila. ¿Has venido de una profesión en salud modelario o profesión? Sí, modelario. ¿Qué? ¿Nos podrías bailar un poco? ¿Cómo te llamas? Buenos días, mi nombre es Camila. ¿Has tenido alguna experiencia en salud modelario o profesión? No, en la profesión. Vale, ¿les podrías bailar un poco?